Pero bueno chicos, os voy a enseñar como podéis tener todo esto muy gratis, todas las nuevas mascotas de navidad, super gratis Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adomi con de arrancali-ali Hello Hello Y en el día de hoy os traigo la actualización de Adomi, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para que lo tengáis en el canal Lo más rápido posible y como no os voy a enseñar como podéis tener todas estas cosillas gratis Y además la vamos a ver completa, como veis esto es lo que nos sale ahora al entrar Bueno, elige un papel, pues obviamente padre Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? No nos sale nada Sale las galletas, arriba sale Ah, mira tú, oh, mira el mapa Tierra Todo nevado chaval, ya está nevando Todo nevado, cayendo nieve, tenemos las galletas Obviamente en el día de hoy vamos a conseguirlo todo Tengo muchísimo, muchísimo hype por hacer este vídeo Porque salió un mini vídeo ayer de lo que iba a traer Oh my god Y es súper chulo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si le podemos ayudar Vale, si está un poco así Vale, vamos a ayudar haciendo este bulleco de nieve Ahí estamos Oh my god Vale, se supone que si hacemos cinco nos dan un premio Oh, tenemos regalos aquí ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Ok chicos, después de que se haya caído Adomi Otra vez volvemos a buscar aquí en el baúl de los recuerdos Porque creo que esto no ha contado Efectivamente nos dan la parte que nos faltaba ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Eh, soy Vale, es algo Vale 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 Venga, es una carrera ¿Pero por dónde hay que ir? ¿Qué es esto? Oh, no tengo ni idea Ah, mira Ah, vale, vale, vale Ah, pero voy al revés Voy al revés Voy al revés Oh, no No quiero abrazarte Lo siento Uh Esto es complicado Es complicado Pero está súper divertido Me he caído Oh, yo también me caí Estos son los minijuegos que ha puesto Adomi Que supongo que habrá más Porque hay uno de alimentar al dragón Que también salió en el vídeo Que molan un montón Y fijaos, chicos Podemos conseguir galletas Haciendo esto Están sumando Suman muy lentamente Me están sumando Me han sumado solo 10 No sé a ti Oh, no lo sé A mí no me han sumado O sea, no sé si luego suman ¿Dónde suman? No lo sé O sea, a la derecha arriba, ¿no? Se supone Luego, además de esto Tenemos un contador Que supongo que el mejor tiempo del servidor Será el que salga en primer tiempo ¿No? Oh, puede ser Puede ser Porque hay como... Oh, no ¡Pingüino! No, me está saliendo bien esto de rank No está fluyendo Yo no sé si estoy saltando Todos los pingüinos A mí esto no me sale bien Estoy no abierto a las galletas posibles A vidas y por haber Pero no me quiero enrollar mucho Porque quiero el castillo ¡Oh, my God! Se han quedado conmigo el pingüino ¡Oh, my God! Vale, un minuto de 10 A nada, mucho menos que yo 149 galletas me han dado Y a mí, un minuto 20 Y me han dado 149 ¿Se puede volver a buscar? Sí, puedes hacerlo las veces que quieras Para conseguir galletas y tal Se puede buscar el regalo de nuevo Pero te cuenta Ah, no, porque ya lo he buscado Si no... Vale, vamos a irnos a la zona del castillo Ya sabéis que tenéis que buscar los regalitos Y aparte también buscar Creo que lo del muñeco de nieve es diariamente, ¿no? Puede ser Porque no hay otro para hacer por aquí O sea, mejor hay más por ahí No lo sé El caso es que nos hemos puesto muchos robos Porque intuimos que hay una zona para comprar Vale, ¿qué nos dice este señor? Traduce porque está aquí Bueno... En plan, boda, soy Winterkill El espíritu de la nieve Y es en plan el que da las pistas de invierno Ajá ¿Has estado buscando algo durante un tiempo? Te ayudaré Eh... Solo con rimas Ok Eh... No comprendo... Winter Eh... ¿Qué tengo que hacer? No metemos en el castillo Winter que te den por saco De verdad ¿Qué voy a decir? Bueno, vamos a meter en el castillo Porque aquí tenemos una zona súper interesante Y tengo que mirar la tienda Porque efectivamente Podemos comprar El dragón este que tenemos helado ahí Súper guay Por 800 robux Oh my god Y estoy mirando cuánto cuestan los caramelos Y tengo que decir que Están muy bien de precio Están igual que lo de Halloween Básicamente Y aquí tenemos el castillo Con todas las recompensas Que podemos tener Oh my god Vale Tenemos pendientes De copo de nieve Tenemos alas heladas Tenemos una corona de nieve Tenemos como... ¿Cómo se diría esto? No es un jabalí Es... Ay, no me sa... Un búfalo Como de las nieves No sé un poco... Un búfalo de esos de agua Un poco raro La lechuza que ya conocíamos Que la verdad es que está mucho mejor aquí Vistar el juego O tenemos aquí el... ¿Cómo se llama? El lince, ¿no? El lince aquí Un yeti Ojo Y el muñeco de nieve Que al final nos equivocamos Y es una mascota Que vais a tener para siempre Los que la compréis ¡Olé! Muy barata Muy barata de decir Y además de ello Tenemos también Esto que no sé qué es Ah, vale De un gato No sé qué es La verdad Un pan Es un palito Es un pan Es un palo Un pan Una piruleta Que obviamente Me la tengo que quedar Y un frisbee de caramelo Y tuyo, ¿no? Vale Ostras Y luego el dragón Vale Esto se va de la tienda En 35 días Que se dice pronto O sea, esto se va ya de ya No, en verdad No, se queda mucho Para que se vaya un mes entero Y bueno No han puesto coches ¿Cómo? No han puesto coches Ah, es verdad ¡Oh! Me acaban de matar totalmente Pero hay más zonas en el castillo Que vamos a investigar Pero bueno chicos Os voy a enseñar Cómo podéis tener todo esto Muy gratis Todas las nuevas mascotas de Navidad Súper gratis Y ya sabéis que para ello Tenéis que darle muchísimo Muchísimo amor a este vídeo Si lo petáis de like Sabéis que yo reparto muchas cosas Y esta semana estaré repartiendo Mascotas de Navidad En vídeos de solo tradeando con mascotas Por cualquier cosa Y de verdad Que deis mucho amor Y que lo dejéis en comentarios Y se viene Se viene chicos Ya sabéis que yo lo hago Así que se viene Vale, pues dicho esto Vamos a comprar caramelos Obviamente Me voy a comprar muchos He metido muchos Robux Y vamos a comprarnos todo De Rank no Porque de Rank lo va a hacer en su vídeo Que háblala con vosotros Y básicamente De estas cosas Yo creo que no renta comprarse mucho Sinceramente De lo que son accesorios Porque realmente tú cuando llevas una mascota Solamente estás usando una mascota Entonces para qué vas a comprar Para qué vas a comprar muchos artículos Claro, se lo cambias Vale, esto costaría 2.000 galletas El Yeti costaría 6.000 Este 3.500 La lechuza 10.000 4.000 Y luego este de aquí Solamente se consigue con Robux Que obviamente lo vamos a comprar Y como tengo pociones Le vamos a dar poción para verlo Porque es que tiene pinta de molar muchísimo Le vamos a comprar Yeti Y vamos a comprar muchos artículos de cada cosa Y así vais a ver Vais a ver Que sí voy a repartir esta semana De verdad Vale, ¿qué me voy a comprar? ¿Esto me he comprado? Quiero comprarme un poquito de todo Uy, que lag ¡Ah! No me carga Ahora, ahora, ahora Que agua, no espames Que ya sabes lo que hago Ya, 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 ya Me gustaría comprarme muchos Yetis La verdad Ahí está Muñeco de nieve El muñeco de nieve Creo que va a ser la típica mascota Que va a ser súper valiosa Así que no voy a gastar mucho En lo que son el lince El muñeco de nieve Creo que el muñeco de nieve Lo va a querer mucha gente Sinceramente Pero vale 2.000 Es el más barato de todos Ya, pero la gente Que no haya estado En esta temporada de Adonmi En la siguiente Va a querer el muñeco de nieve ¿Qué te apuestas? Ah, puede ser Entonces yo voy a comprar muchos ¿Y qué más voy a comprar? Voy a comprar otro Yeti A ver, vamos a ver Es que realmente es caro, ¿eh? Porque me acabo de gastar Robux A ver, tengo cosillas Tampoco tengo un monte Pero es caro O sea, las cosas Oh, pero qué bonitas Se ven las mascotas En el inventario De Ran se ven lindísimas A ver, voy a comprar Esto cuesta 10.000 ¿Qué más? El dinero que me sobra ¿Me puedo comprar más caramelos? Es que no sé No sé, no sé Me voy a comprar más caramelos, chicos Voy a invertir Aquí hemos venido a invertir Y voy a comprar Yetis Porque creo que va a valer más Que el búho, incluso Incluso, ¿eh? Diría yo De hecho voy a comprar Un búho Una lechuza más Es que tengo que ver bien Dónde estoy invirtiendo Es un drama esto, ¿eh? Te lo prometo Yo, sinceramente, creo que Lo que más va a valer Va a ser el búho Y el Yeti Y obviamente, bueno El de Robux Espero que el de Robux Pues vale Robux Vale, pues compro dos Yetis más Y me compro ya Muñecos de nieve A saco Ahí está Vale, eso sería Mi inventario Lo que queda de mi inventario Ya no me quedan más caramelos Bueno, sí me quedan caramelos Pero no puedo comprar nada más Esto sería mi inventario Ahora mismo Ahora sí Vamos a darle una poción Obviamente no vamos Para fuera de Ram Porque vamos a darle una poción A nuestro dragón Porque quiero ver Como vuela Quiero ver lo lindo que es Me voy a ir de hecho A la zona de los regalos Para verlo desde fuera Pero en teoría ¡Oh! Hay más muñecos de nieve aquí De hecho creo que lo vamos a hacer Ahora en vídeo ¡Oh! 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 ¡Nice! Mira, mira Estar escondido Vale, tenemos dos de cinco No lo sé Sí, es que hay muñe... O sea, hay ropita de... ¿Tiene sonido? No Escucha el sonido de la nieve Lo tengo muy bajo Porque si no se me hace molesto Vale, tres de cinco He visto a otro muñeco Me faltaría uno de Ram Que no sé dónde está No sé dónde está Pero te lo digo en serio El sonido ese de la nieve Es súper realista ¡Nice! A la derecha hay uno, ¿eh? ¿Dónde? Allí a la derecha Cruzando la calle Ah, vale Pues es el que me queda, chicos Vamos a ver qué nos dan Vamos a ver qué nos dan Espero que sea la ropa Espero que sea la ropa A ver Tiene que ser el sopretero o algo ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Ah! Me han dado 300 puntos ¿Cómo? Es que intuyo que la ropa Estará ahora mismo En la zona de accesorios Que vamos a verlo Es que tenemos tantas cosas Que investigar ¡Madre mía! La de vídeos que se vienen Esta semana O sea Literalmente De Ram Voy a mirar la ropa Y hazme el favor De irte al castillo A ver si hay otra zona En la que entrar O si irá desbloqueando ¡Oh! Spoiler Hay ropa Sí, ¿verdad? Spoiler Hay ropa Y muy bonita toda ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo quiero todo lo que es la ropa de Navidad Me hace una ilusión ¿A dónde quieres que vaya del castillo? ¡Oh! ¡Oh! He conseguido el cacharro ¿Qué es esto? ¡Oh! Para lanzar bolas de nieve de rock ¡Oh my god! Vale Intuyo que cada día Podremos entrar y desbloquear Nuevos regalos Que hayan por ahí ¿No? ¡Oh! ¡Me muero! ¡Me muero muertísima! ¡Oh my god! Bueno Toma todo mi dinero A dos mil ¿Qué sí? ¡Ay! ¡Qué lindo! Esto creo que ya estaba Este es el lazo de siempre ¡Ay! ¡Qué lindo! Voy a comprar un montón de gorros También para darle a los lunitos Por si algún día se conectan Y no están las cosas ¿Esto qué es? Alas de mariposa azul Esas creo que no estaban Estoy comprándolo todo Lo estoy comprando todo Todísimo ¿Qué es? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué es todo tan mono? Esto es monísimo de rank Estoy in love Estoy in love ¿Dónde quieres que vaya? A la zona del castillo A ver si nos hemos dejado Alguna zona por entrar Sí, hay una zona Vale, espérate Por favor Que no me da el vídeo Quiero verlo todo En el día de hoy Vale, voy a usar el dragón Vamos a ver el dragón ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Frost Fury Ah, vale Yo digo No me lo encuentra He puesto Frost Y no lo ha encontrado Vale, ya está Le voy a dar ahora La poción de volar Oh, oh, oh ¿Quieres verlo de rank? Sí, sí, sí Estas todas las pociones Que me compré El día este Que estaban todos Super baratos Que me gasté Un montón de pasta Pues mirad Para qué me ha valido Para hacer cosas útiles Lulitos Vale, vamos a volar con él Espero que no le salgan Alas por favor A don Mif No, no Sí, qué chulo Vamos de rank Creo que me encanta Creo que le quiero hacer neón De verdad te lo digo Mira qué bonito se ve ¿Te imaginas que? Se vuelve roja Pegaría un montón de rank Que pegaría conmigo Pegaría conmigo Ah, ya, pero blanco Y rojo Y yo sé qué Y ya está Se ve súper mona de rank Oh, mola, mola Voy a meter más robux Para comprarme más mascotas De estas De verdad lo digo Paseando se ve así También que es lindísima Y los trucos Creo que no tienen ningún A ver He de decir Que es la mascota más grande Que hay, eh De lejos Me encanta De rank Vale, vamos rápido al castillo Porque quiero traer el vídeo Súper rápido Para que todos lo veáis Me he ido para otro lado ¿Verdad? Efectivo y wonder Sí ¿Para dónde tenemos que ir? Espera, no, que vean Por dónde es la entrada ¿Es la cosa pequeñita? Sí, sí, sí Es la pequeña ¿Pero qué hay ahí? Salió un vídeo Que enseñaban esto Y pone que todavía no funciona Pero Ah, todavía no se puede entrar Se puede entrar Vale, en teoría Chicos, en el vídeo Ponían Que vas a poder ¿Cómo se diría? Con una pala ¿Vale? Como romper Unos hielos que hay por aquí Hay trampas, etcétera Esto lo van a poner Y mola un montón Porque hay trampas para entrar Súper interesante ¿Vale? Y en la zona final En teoría había un dragón De estos de hielo Enfadado Al que tenías que darle de comer Y había unas zonas de hielo Que tú tenías que darle Con la pala Para poder coger El alimento que había en medio ¿No? De los cubos congelados Está muy chido En la entrada pone que Cuanto más atrás estés De la zona Más valen los puntos de comida ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostras, chaval! Vale, estaba mirando De agarrar las cosas estas Por si valían para algo Pero por lo que estoy viendo No valen para nada ¿Qué hay ahí? El dragón comiendo, chaval ¡Wow! Pero esto todavía no está habilitado ¿Verdad? Esto lo van a habilitar Esta semana ¡Oh, my God! Y hay una puerta ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? Y se puede entrar ¿Qué dice? ¡Oh, mira lo que está comiendo! Está comiendo tartas Claro, todo, todo ¿Y la puerta esta? ¿La puerta esta? ¿Dónde lleva? Murguecita Afuera ¡Qué chulo está! Bueno, chicos Creo que vamos a dejar El vídeo por aquí Yo me voy a encargar De conseguir muchos más dragones Porque me apetece Muchísimo hacerme Esta mascota neón Bueno, igualmente Me esperaría que alguien La haga antes Para luego verlo Y ver si me gusta o no Pero puede ser mi dream pet Yo no tenía fe en esta mascota Ya lo sabéis Pero me está gustando mucho Lo grande que es Y sobre todo Cómo se venía Es como súper cute No se me gusta mucho Espero que os haya gustado Un montón el vídeo De la actualización Que me dejéis en comentarios Que os ha parecido Que dejéis mucho like Para que reparta mascotas Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Adiós ¡Suscríbete al canal!